No solamente en el Princesa Leticia se deja dormir a la gente, se hace muchísimo más, es un centro que está abierto las 24 horas, en donde se trabaja para que esta gente salga de ese bucle en el que está, o para que retome la ilusión o para que retome las riendas de su vida. Sabemos que tienen, además, muchos talleres, la opción de participar en muchos talleres, en muchos programas, en donde se les ayuda a salir de la situación en la que están. Gracias por ver el video.